Muy fuertes, contame Hay rumores de la fiesta del último viernes de esta empresa Después le vamos a pedir a Maxi que nos dé algunos detalles Mucha gente soltera, mucho cambio de pareja No, no creo eso Me estás cargando Maxi, no lo creo Digamos, los solteros la pasaron bien Viviana fue la más linda Y los que fueron casados también la pasaron bien Viviana fue la más linda Gracias Maxi, vos porque me querés No te digo yo que no fui a la fiesta, que no pude ir Me contaron todos que fuiste la más linda Ustedes porque me quieren Bueno, contando información al otro día me dijeron No sabés cómo estaba tu compañera Es la verdad ¿Cómo estaba? ¿Qué se puso? Un vestido muy lindo, corto, con lentejuelas Muy sexy, muy sensual Con un escote tremendo ¿Ah sí? Entendido Bueno, el penal para Barcelona Vemos allí la falta de Jacob Murillo Narciso Mina del área Y justamente a los 22 minutos Va a ser Narciso Mina de penal Que convierta el 1-0 para Barcelona No quiero ser irrespetuosa Le agradezco chicos los piropos Pero la gente de Barcelona está Por favor, mira cómo estaba esa cancha Pendiente del partido, ¿no? Más de uno de los nacionales quisiera festejar contigo este campeón ¿Qué le pasa a este loco? ¿Qué le pasa a este loco? Para el club se convirtió en el máximo anotador de un equipo En una temporada Superando a Paulo César, ¿eh? Que lo había logrado en el año 1983 Convirtiendo 28, Maxi Exactamente El gol de Olmedo, el descuento va a ser Andrés Vinuesa Tras el travesaño va a terminar descontando Vinuesa para darle un tanto a su equipo Al Olmedo Pero la fiesta era para el Barcelona Que ya consagrado campeón decidió brindarle Una victoria rotunda A los hinchas que estaban allí engalonando Realmente el estadio estaba fantástico, ¿eh? Hermoso, hermoso Y allí a los 37 José Antonio Maya convierte en tercero Para que Barcelona Festeje de la mejor manera Lo que ha sido su consagración Su título 14 Que se concretó el miércoles pasado Luego de la derrota de Melec Frente a Deportivo Quito, ¿eh? Allí las banderas La bandera Que hace alusión obviamente A la victoria Y al festejo de este Barcelona El equipo conducido por el argentino Gustavo Costas Allí lo vemos festejando junto a los jugadores Y aparte del cuerpo técnico Felicitaciones entonces a toda la gente de Barcelona Una persona en Twitter me decía Que el 60% de Ecuador es de Barcelona Feliz, feliz Lo que decimos Estamos felices por este logro Y disfrutarlo con toda la gente Siempre estuvo acá en el banco el suplente Acá limpiando la basura Y ahora va a entrar a la cancha De una manera diferente Sí, sí, la verdad Lo que soñábamos todos De poder lograrlo, lo logramos La gente está muy feliz, profe Es lo más lindo que nos puede pasar Que la gente esté, hacer feliz a tanta gente ¿Se puede soñar con un Barcelona campeón de la Copa Libertadores? Hay que disfrutar de esto Hay que ir tranquilo, con tranquilidad Paso a paso Sí, paso a paso Yo creo que Barcelona es un legítimo campeón Campeón de la primera etapa Campeón de la segunda etapa Campeón sin definición Ha hecho un año deportivo extraordinario Ha tenido un gran equipo de dirigentes Un cuerpo técnico muy bueno Y un plantel extraordinario de jugadores Así que Barcelona es el legítimo campeón Del fútbol ecuatoriano 2012 Y yo como presidente de la federación Estoy muy contento de poder entregarles Las medallas de oro y el trofeo de campeón Hace muchos años que buscábamos esto Yo hace tres años y medio que estoy en el club Tranquilo, era yo Siempre se nos había negado Así que bueno, hay que disfrutar hoy Con todo el grupo de jugadores Técnicos, dirigentes Y obviamente con toda nuestra gente Nuevamente un triunfo importante Y siempre luché por ser titular Siempre di lo mejor de mí Y cuando tenía que responder, respondí Cuando dice uno Cuando estaba en la papa caliente Ahí gracias a mi Dios Estuve yo y se respondió